Buenos días, gracias a todos por venir. En primer lugar, darles las gracias al Hotel Don Manuel por prestarnos sus instalaciones para esta presentación. Agradecerle la colaboración que siempre tiene con nosotros y esperamos que esta colaboración sea en prolongación en el tiempo y con mejores condiciones. Estamos hoy para hacer la presentación, como ha dicho Irene, del sexto partido Trofeo Internacional Turismo de la provincia de Cáceres. Como sabéis, es un trofeo que llevamos haciendo con un equipo de Portugal, en el que es un partido de ir y de vuelta. El primer partido va a ser el viernes mañana, que entre otras cosas es el primer partido en el que se puede ver al equipo en la ciudad. Espero que los abonados y los simpatizantes del club puedan acudir a ver por primera vez al equipo. Aunque, bueno, como sabemos, el equipo no va a estar todavía en pleno rendimiento por varias cosas. Pero esperemos que se vean buenos resultados y llamar al aficionado, como hicimos ayer para el último partido de la pretemporada, para hacerlo para la presentación oficial de este año del club en la ciudad. Nada más agradecer, como siempre, a Diputación por la colaboración que nos da todos los años en este trofeo, que por nosotros es muy importante porque son partidos muy buenos para la pretemporada del equipo. Y nada más, como digo, esperar que la gente acuda y que sea un partido en el que la gente pueda disfrutar. Queremos o perdamos. Bueno, pues buenos días a todos. Es un placer, es un placer como siempre para nosotros, para la Diputación de Cáceres, poder estar apoyando a todas las iniciativas que desde el mundo del deporte y en especial desde el mundo del baloncesto se hace en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y en este caso, bueno, pues toca la presentación de este sexto trofeo internacional, que tiene una doble vertiente. Por un lado, no solamente el apoyar la práctica deportiva y a un equipo como que es un buque insignia para el deporte en toda nuestra comunidad, sino también para que trabajar en esa imagen externa de nuestro deporte y de nuestra provincia fuera de nuestra frontera. De ahí que sea turismo, provincia de Cáceres, la denominación que tiene el trofeo, porque nos parece que es una carta de presentación muy buena, no solamente para las bondades que ya de por sí tiene nuestra provincia y nuestra región, que son muchas, sino también para tener un aliciente aún mayor, como es el de la calidad en la práctica deportiva. De manera que, bueno, continuaremos con ese apoyo. Estaremos presentes mañana en Cáceres y el lunes en Oporto para apoyar el trofeo y, bueno, que sea el inicio de una pretemporada estupenda y que luego nos acompañe una temporada triunfal, ¿verdad? Eso esperemos. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días a todos. Incidio en las palabras del presidente. Muy, muy agradecidos al gran hotel Don Manuel y a Juan especialmente por, bueno, obviamente darnos cobijo a la hora de hacer esta rueda de prensa, la presentación tanto del torneo como la de Ferran. Un poquito al hilo, siguiendo un poquito lo que decía Felicidad, es francamente importante hacer ver lo que es Cáceres y yo creo que este torneo dentro de nuestras posibilidades, dentro de lo que somos, ¿no? Como club deportivo, intenta promocionar todas las virtudes, ¿no? Que tiene la provincia y buscamos llevar lo que es Cáceres a todos sitios. De esta forma, pues, cuando vayamos a Oporto, pues llevaremos una serie de herramientas de las que nos proveerá la diputación para que sepan lo que es Cáceres, todo lo que se puede ver en Cáceres, Cáceres provincia, obviamente. Y, bueno, pues, articular este tipo de promoción atrás del baloncesto. Es el sexto año que se hace y espero que sigan siendo muchos años más. Y, bueno, obviamente contamos con la colaboración de la diputación en este aspecto. Por tanto, también muy agradecidos. Y, bueno, dejando de lado lo que es el torneo en sí, la presentación de Ferran, bueno, pues, dentro del perfil de plantilla que estamos buscando, como bien sabéis, donde hay jugadores muy polivalientes, que sean capaces de ser versátiles y aportar varias cosas, ¿no? Dentro de la plantilla de 10 que manejamos, pues, obviamente, Ferran es una de estas piezas importantes. ¿Por qué? Porque, al final, es un jugador que tiene amplia experiencia internacional, obviamente, viene de jugar en Oporto, un club grande de la liga portuguesa, ha jugado en competiciones europeas durante los últimos años y, obviamente, es un jugador que nos puede aportar esa experiencia y esa versatilidad de la que hablaba, porque, al final, es un jugador que puede hacer muchas cosas. A lo mejor no se ve mucho, pero puede hacerlas. Y son importantes. Entonces, pues, nada, me imagino que ahora habrá que darle paso a Ferran para que hable, si quiere. ¿Quieres, no? Bueno, pues, primero, buenos días y, bueno, muy contento de estar aquí en Cáceres y de poder, bueno, ahora vestir esta camiseta y, bueno, y jugar todos los partidos con la ambición de ganar, ¿no? Y, bueno, llevamos dos semanas trabajando muy duro, táctica y físicamente, y preparándonos para el primer partido de la liga. Ahora vamos a tener este partido que nos va a servir para seguir mejorando y, bueno, yo creo que estamos en un momento de progresión que, bueno, que estamos, yo creo que estamos creciendo día a día e intentando, pues, buscar nuestro mejor baloncesto. Y, bueno, muy contentos también de jugar contra el Porto, que es mi ex-club, pero creo que es un grande club en Portugal y que va a ser un test muy difícil que creo que si jugamos como sabemos y en equipo que podemos solventar. Bueno, tuve un pequeño susto que, bueno, aún estoy intentando a ver si puedo llegar y, no sé, veremos. Espero poder llegar, pero no lo sé aún. Sí, yo creo que, mejor, nos importa que lo diga yo, vamos a ver, el partido contra Morón, pues, Ferran tuvo un susto en el cuádeceps, tiene una especie de una micro rotura fibrilar que no es nada importante, al final son unos días que necesita el de reposo y trabajo aparte, pero claro, estamos en pretemporada, pretemporada no es momento de arriesgar, si fuese en otras condiciones, pues, no habría ningún problema en jugar y ahora sí, pero yo creo que al final lo importante es que él esté a punto para más adelante y no vayamos a lamentar ahora forzándonos el hecho de que se pierda más tiempo de lo que realmente es, por tanto, no es algo importante. ¿Qué te ha pedido el entrenador? Bueno, pues el entrenador me ha pedido, sobre todo, que sea yo mismo, que intente aportar lo que más o menos lo que yo puedo aportar es un poco de tiro exterior, defensa, también experiencia dentro del equipo y, bueno, me ha pedido, sobre todo, que sea yo mismo y que no intente pensar en otras cosas y que me enfoque en lo que yo soy, bueno, en lo que yo puedo aportar. Sí, 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 me gusta, bueno, porque tengo más, un poco más de, pienso más en anotar y eso, pero por eso me puedo identificar más en un dos, pero también puedo, en algún momento puedo ayudar al uno y sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!